Toda persona tiene derecho a un hogar y así lo entiende el alcalde de Huanchaco, José Ruiz, quien pensando en los damnificados del Niño Costero, propone la creación de una ciudad satélite. La iniciativa busca habilitar un espacio que tenga todos los servicios básicos y así ubicar a los afectados por la naturaleza. Donde tengan todos los servicios básicos, como es energía eléctrica, agua, alcantarillado, además que cuente que sea una ciudad ecológica, una ciudad donde no tenga riesgos, tanto de tsunami, tampoco de huaicos. Es una ciudad segura, donde ya estamos trabajando nosotros, primero con el saneamiento físico legal. El proyecto ya está caminando y empezaron con solicitar un terreno al proyecto Chavimochi en la zona El Tablazo del distrito Huanchaquero. Luego se está coordinando el respectivo saneamiento y la realización de los estudios para la habilitación de los servicios básicos. Estos terrenos van a ser transferidos a la municipalidad de Huanchaco, son 115 hectáreas, donde está destinado para una zona residencial. Actualmente venimos elaborando el plan específico y después la habilitación urbana. Estamos en coordinación con el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Sanamiento de Suelos. Ciudad Satélite se encuentra por buen camino y servirá de hogar para todas las familias que fueron afectadas por la temporada de lluvias y desbordes de quebradas. La cifra en Huanchaco es de 800 damnificados.